aquel color de maca lo eligió por fátima o por la gente mire dijo de que por mí dijo fátima yo yo le creí no yo creo que no es el color dios de mi color preferido dijo fátima sí pero no llevo todo lo que me preguntó la norma yo sabe lo mejor yo creo que por favor tiene morado no, no es ese color de maca bueno, la verdad que no sé, a mí eso ni me va ni me viene o sea, yo no me fijo en eso le pusimos los colores favoritos que le gustan a mi tiene las casillas, los colores más fáciles que yo ah, ¿sabes qué fue? pero al menos hicieron los intentos para un peli pues sí, pues, agradezca peli este feliz, peli este feliz, alegre ¿sabes por qué andaba mareada? porque no ha desayunado usted me dio polvo ¿y eso qué? eso fue, yo no voy a comer mucho pero es que mire, 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 no entiendo por qué estas bichas se quedaron en la casa y se pudieron avisar temprano e ir a desayunar se volvieron temprano, no fueron a este ejercicio y se pudieron ir temprano y llegaron tarde allá como que no había nada mira acá si ah, pero la sar casi fue a correr no me veas así ahorita sí vos con una y que le pasó a la Angie yo pensé que iban a andar corriendo ahora a las 6 y cuando la voy, que es donde el grupo como dijo que iba a ser no, pero no fue otro fe no, pero mi amiga cuando hicieron el pey no, pero no te acordaron nos ha visto un feliz cumple, es un pey ya saben la bicha que él se va a transformar mire mire si le hicieron las hijas, imaginen las hijas mire mire si, si, va que esta bonito Kiko si va ehm Carmen Bueno pues miren Ahorita ya está casi todo listo Para el cumple de pe La mariscada está lista Las hamacas Todo está listo Miren que rico ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y mira Lo peor que él no lo puede hacer Una hamaca no la puede hacer Y criticando Entonces ya andamos Activos para comer La mariscada ¿Usted ya viene listo Para tomar la mariscada? No sé Mariscada Mariscada ¿Le gusta a usted? No es bonita No me gusta El carbón le gusta Ya viene Ya viene Ya viene ¡Está graciosa! Esta bicha de bonita O tiene nada No vemos que como sangre dulce Cada día ¿Qué? ¿Qué? No anda amargada Hay quien que Hay quien que Diblava Todo ¿Cómo la llena? ¿Cómo la llena? Ah, no Ah, no Diga, diga Diga la otra Palabra que dijo ¿Cómo la llena? ¿Cómo la llena? Ya estamos Qué barbaridad Y ya estamos Happy ¿Cómo la llena? ¿Mir? ¿Mir? Ah, mira Jenny, paz y amor Ahí estaba Mejor que esté cerca Mejor que esté cerca Dije Pululo No, mira Ayer que le dije Le dije A la ¿Cómo se llama? A la A la A la Que andaba Como un señor Como Pululo Ahí estaba Pululo Está bueno Está bueno Yo creí que iba a noar Yo creí que iba a noar Pululo No, yo por qué no veo nadie Está bueno Está bueno Sí, sí Eso está bueno Y tú vas a dar gozoso Toda la vida Obvio Dios Ey, no me va a dar A ver, no me va a dar el azúcar Yo ya no más Yo ya tengo La pena es que me den una cola Entonces yo soy un perro Hay un perro Hay un perro Hay que poner basurero Memo Estoy viendo Hola, Tres Agua ¿Cómo le gusta aquí, don Hilo? Quedo chivo, ¿va? Quedo bonito, ¿va? Hay unos burditos No, 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 ya Eso no está terminado todavía El todo Y aquí, ¿qué oye? Allá, yo, yo Voy a dejarla para acá Y se rellena Por ahí está todo El que está da más Para ver bien Tom, ve Tom, ve Aquí le manda el patrón Dice Una buena Que es usted Un viejito Muy lindo Que lo queremos Mucho, mucho, mucho Don Pei Venía bien, este Gracias Por salvar siempre A sus hijas, don Pei Dice Que siga así Y este regalo, don Pei El pan No, no, no No, no Brava Mi esposa me regaló De peluchito No se me pongo así Ahora voy a poner a esto Con una guarizama ¡Mira! 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 Para que ando de la mano Para que te doli Llamas Que no habían chongulas Que lo abra Que lo abra Que lo abra Es blanco, porfa Es blanco El blanco ¡Fátima! ¿Puedo ir al teléfono blanco Que está ahí por la cocina, porfa? ¡Mira! Ahí por la cocina De lo pongo siempre Yo a esto le doy un significado Fija tú ¿De dónde va? Yo a esto le doy un significado ¡Ay, Memo! Y no hallaste uno Que fuera más sequito Igual que vos de gordo Es que es para que se acuerde de mí Y no dijo que No dijo que con ese va a dormir Pues porque Es que parece chugar, viejo Ha traído a chugar Pero no va buscando el mundo No, no hay que chugar Parece chugar por eso Ya la La cama ya le dio también Una parte del patrón Un ¿Cómo llamamos? Un AMP ¿Y usted? No lo quiere entonces ¡Ah! Es que ¡No! ¡Papi Pay! ¡Papi Pay! ¡Cállate vos! Yo le compré regalo Ya le dije De la mañana Lo abracé a Pay Y también le dije Que no le iba a dar el regalo Porque hasta el otro viernes Me lo van a tener Se llama Excusa baratas Ahora lo pidió Una es cuando tiene voluntad Aunque sea un chique Ahora lo pidió la Pay ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya la tenía encargada Gracias, Julito Sí, está bien Sirve para algo Lo ando llevando a veces Una mochila Claro Oiga ¡Ahhh! ¡De Che! ¡De Che! ¡Felicumple! Gracias, gracias ¡Qué tonto! Gracias por rescatarnos Cuando nos estamos matando ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Tregale a ti! Hacemos la diferencia ¿Cómo quieren a ese viejito? Ustedes ¡Bien! 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 ¡Mire, don baby! ¡La fina de todo! ¡Bien! ¡Llegó la más puntual! ¡Bien! ¡La volta nomás! ¡Bien! y 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